Motochorros llegan, dejan su moto, entran al local armados, el local una verdulería que había abierto sus puertas, que había inaugurado hacía tan solo 10 días. Un proyecto familiar de José, de Daisy, ambos ciudadanos bolivianos que trabajan en la Argentina, que tienen una bebita de un año y medio, que estaba dando vueltas entre las piernas de su mamá que estaba atendiendo cuando se ven sorprendidos por los delincuentes. José estaba un poco más atrás, en la parte de atrás del local, un local chiquitito, y se asoma y allí ve a uno de los delincuentes apuntando con un arma a su mujer, el peligro inminente de la hija, la reacción que tuvo fue agarrar un cajón de las verduras e intentar arrojárselo, pero nada de eso llegó a ocurrir porque inmediatamente el delincuente vio esa posibilidad de agresión, se dio media vuelta, estiró su brazo y disparó a quemarropa, directo apuntándole a la cabeza. Hablaba recién con los médicos, ahora después vamos a compartir el parte médico que acaban de dar, estuve charlando con el director del hospital y contaba, la bala atravesó su cráneo, tiene orificio de entrada y de salida, y en ese trayecto todavía los médicos no pueden determinar las lesiones, porque mucho antes de determinar lesiones hay que intentar salvarle la vida. Bueno, es un paciente de 30 años que ingresa el día de hoy, bueno perdón, ayer a las 20, 30 horas, con una herida de fuego en cráneo, que ingresa rápidamente a terapia intensiva con una estabilidad hemodinámica relativa, fue evaluada por el servicio de neurocirugía de nuestro hospital, de manera rápida, se constata presión endocraniana por un hematoma subdural, que es drenado y colocado un dispositivo para medir presión intracranial y poder de esa manera evolucionarlo de forma objetiva. ¿Esto es una cirugía? Es una cirugía menor, para un neurocirujano, pero es una cirugía. Ingresa a terapia hemodinámicamente compensado dentro de un cuadro realmente grave, y ese dispositivo permite medir la presión evolutivamente, empeora el paciente, empeora la hemorragia, que en un primer momento no era una hemorragia intraparenquimatosa, sino que era debajo del hueso, digamos, subdural, y en ese momento se descompensa aún más. Vuelven a venir los neurocirujanos a cerca de las 3 de la mañana, vuelven a hacer una cirugía parecida al mismo tipo, pero eso empeoró claramente la evolución del paciente. Fue transfundido, fue dado un soporte hemodinámico ya un poco artificial, digamos, con dopamina, con medicamentos que mantienen la presión arterial, y ese es el estado actual. Está en un coma inducido, está conectado a un respirador, imaginamos. ¿Y cuál es el pronóstico hoy por hoy? El pronóstico es reservado, como se dice habitualmente, y yo agregaría malo. ¿Crítico? Crítico. Corre peligro la vida del paciente. ¿Qué se puede esperar? O sea, en estos momentos ustedes no tienen nada por hacer excepto esperar una evolución. Sí, siempre hay cosas para hacer, pero como soporte, no como para cambiar la evolución natural del hecho, que es grave de por sí y va a estar vigilado permanentemente porque puede necesitar alguna otra intervención. Pero vuelvo a la recorrida del barrio, una zona residencial con casitas bajas, mucho verde, tranquilidad es lo que se respira, pero de noche la historia empieza a cambiar. Cuentan vecinos de hace 40 años que nunca pasó nada y sin embargo, a la pregunta siguiente, cuando abordás a otro vecino te dicen, me desvalijaron la casa dos veces. Sí, sí, sí. Y una señora de enfrente que tiene un local atiende con reja. Entonces es así la situación. Cuando un barrio empieza de a poquito a ponerse peligroso, está esta situación de vecinos que no se la esperan, que no la ven venir y de repente tienen los delincuentes encima con un arma en la cabeza. Algo de eso pasó en este localcito, ya te digo, que había estrenado la verdulería hacía nada más que 10 días, un proyecto familiar, super laburantes ambos. Yo hablé con Daisy, está dentro del hospital, estaba de hecho en los pasillos, estaba cubierta con una manta y me decía, no tengo fuerzas para enfrentar una cámara en este momento. Estaban esperando el parte. Con quien sí hablé en la recorrida, en el barrio, son cinco minutos de acá del hospital, es con algunos comerciantes. En el momento en que ocurre esto, había abierta una verdulería justo enfrente, en diagonal, pero en la misma cuadra de la mano de enfrente, un supermercadito abierto que tiene a su vez carnicería, la granja, el lugar de lotería con el que hoy intentábamos hablar, pero hablé con el carnicero. Este hombre que estaba en ese momento atendiendo, cuando escucha los gritos, pedido desesperado de ayuda de Daisy, la mujer, que fue la primera que lo asiste, porque es la testigo de todo y la damnificada en principio, porque los delincuentes la apuntan a ella, y allí sale el carnicero a intentar dar una mano, a ayudar. Hicimos el testimonio de él y de algunos otros vecinos. Estamos trabajando y de repente empezaron los gritos y salimos, salimos a ver y estaba la señora gritando ahí afuera. ¿Se imaginaron que había pasado algo? ¿Escuchaste una detonación? No, 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 porque... Hace poco que abrimos, nunca pensamos, ahora pico. Y la vi gritando afuera sola, le pegaron un tiro, le pegaron un tiro, y salí, salí a socorrer. Y voy y me encuentro con la persona en el piso, y cuando lo vi tenía el tiro en la cabeza. Cuando atiné me agarraba la mano y como no me suelte, quedate tranquilo, compa, le digo, aguanté. Cuando vi que era grave, se veía que era grave, salí corriendo a la ruta a buscar a alguien, no había nadie en ese momento. ¿Llegó rápido la ambulancia o quién asistió primero, más allá de tu intento? Un codecop del otro lado de la ruta. Se cruzó y le dije que llame urgente, que hay un accidente. Que habían robado y está una persona herida. Vino la policía, se acercaron. Tiro, me decías que no escuchaste. No, no escuchamos porque estábamos trabajando, no escuchamos. Fue un segundo, un segundo. Se fueron, no, yo no vi, yo no vi la moto. ¿Cuánto hace que trabajas acá en esta zona? Dos, tres meses, no hace mucho. ¿Robaron alguna vez o hay alguna situación que tengan que tener de seguridad? La gente que sí, que sí, que robaron a la vuelta. Que hay robos, hay robos. Gracias. 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 Gracias.